Con la finalidad de ir contribuyendo a la reactivación y recuperación de especies marinas, generar un valor agregado al turismo como pesca y buceo deportivo, se dio inicio a la ejecución del proyecto arrecifal bajo el agua Así es mi Tumaco, en el que participaron sector comercial, turístico y armada nacional. Vamos a construir estos arrecifes pensando en que la vida acuática pueda establecerse y pueda recuperarse, teniendo en cuenta que Tumaco es una población con altos índices de pesca tanto semi-industrial como industrial, no hay una política clara que regule la cantidad de peces que se extraen de Tumaco, entonces esto va a poder ayudar de alguna manera a regular por lo menos a las especies nativas a que no se extingan. ¿Esto viene acompañado con algún trabajo esencial en lo que tiene que ver con la parte ambiental marítima? Sí, yo soy un instructor de buceo y tengo especializaciones en recolección de escombros marinos De hecho, el proyecto está enfocado a concientizar a las personas de que un arrecife sostenido o mantenido de una manera limpia, de una manera constante, podemos ponerlo a producir en favor del turismo y de la parte ambiental. ¿En cuánto tiempo va a estar ya gestionado todo lo que es los arrecifes? ¿Cuánto tiempo la gente puede ir a conocer esos arrecifes artificiales? Bueno, el arrecife una vez instalado en la primera fase, inmediatamente se puede empezar a trabajar la parte del buceo. Vamos a darle tiempo al arrecife, más o menos aproximadamente unos tres meses para que ya tenga una población importante, para que se pueda ya experimentar o visualizar esas especies en su hábitat. ¡Gracias!